Familia, estamos aquí en la plaza de Bolivia. Reaparece hija de Edith González, Constanza Krill, y así luce. La hija de la actriz Edith González reapareció en una inauguración de un lujoso restaurante en la Ciudad de México. Feliz como una lombriz que bebe de anís y se rasca la nariz y me voy a casa con una... Aunque hace unos días su padre, el político Santiago Krill, se negó a hablar de ella, quien acudió al homenaje póstumo del actor Ignacio López Tarso, donde fue cuestionado sobre su hija Constanza, a lo cual el político dijo... No voy a responder ninguna pregunta de carácter... Personal o familiar, comentó en relación a la pregunta sobre su hija Constanza... Soy un hombre público, mi trabajo es la política... Dijo Santiago Krill. Ahora, en una foto que publicó quien podemos ver a Constanza Krill junto a unos amigos en dicho evento, la jovencita de 18 años lucía muy sonriente. De hecho, muchos fans de la actriz comentaron que Luz igualita a su mami cuando tenía su edad.